Me tiro a la cama Me prendo uno, por esta vez no salteamos el desayuno Voy a concentrarme en recordar tus movimientos al bailar Es que ya no encuentro inspiración, desde que te fuiste ya ni canto reggaetón Yo tengo en mi pecho una sonidera, pero el ritmo se me fue con tus caderas Y es por eso que me prendo a tu recuerdo Es que sin tus piernas yo sola me pierdo Tratando de encontrar entre tanto sonido Un poquitito de sentido Y suena esta canción Y se desgarra mi corazón Suena esta canción Márcame con una vuelta Donde tengo que apretar la cuerda Entre mis manos tengo una guitarra Que en los dedos me desgarra Mueve la cadera Móntame Con una escalera De arriba pa' abajo Siguiendo la cadencia del bajo Y suena esta canción Es que desde que te fuiste me quedé tan solita y tan triste Y es que eres la reina del sanduqueo Que de solo verte me brota el liriqueo Sabes mamazota que me gusta el bellaqueo Vamos dale, dale duro al perreo Concéntrate que ya casi termino Son como las doce Descorchemos el vino Que no puede faltar imaginación Para que bailemos este low reggaetón Y suena esta canción Y se desgarra mi corazón Suena esta canción Que no puede faltar imaginación Y suena esta canción Se desgarra mi corazón Que no puede faltar imaginación ¡Adiós!